Tú me pides que te olvide, que me resigne a perder, lo que tú misma formaste, porque me enseñaste entonces a querer. Tal vez a ti te es muy fácil, decir que te vaya bien, después de diez años largos, si ese es tu gusto, tú sabrás por qué. Calculadora, te dije una vez, y no creo equivocarme, calculadora, te vuelvo a decir, jamás quisiste a nadie. Te comparo con la abeja, que el Ibai se aleja, matando la flor, buscando dónde asentarse, y luego clavarle su piero aguijón. Todo el mal que te deseo, es que no te pase a ti, lo que tú hiciste conmigo, Dios es testigo de lo que sufrí. Hoy ya ha pasado algún tiempo, vuelvo a mi estado normal, sin olvidarme, sin olvidarme que a veces tu boca decía, no te he de dejar, calculadora, te dije una vez, que no creo equivocarme, calculadora, te vuelvo a decir, jamás quisiste a nadie, te comparo con la abeja, que el Ibai se aleja, matando la flor, buscando dónde asentarse, y luego clavarle su piero aguijón. ¡Gracias!